El jugado de Pateazuqueca se ha trasladado y ha prestado servicio en un edificio cedido por el Ayuntamiento y que se encuentra en el Parque de la Constitución número 1. Con este cambio se pretende mejorar tanto las condiciones de trabajo de la plantilla como la atención prestada por este servicio y dar una respuesta a una demanda planteada por la ciudadanía y el personal del jugado quienes solicitaban unas instalaciones más amplias y accesibles. El edificio del Parque de la Constitución con entrada por la avenida de la Constitución dispone de varias estancias lo que permite una atención individualizada y mayor intimidad y es totalmente accesible para personas con movilidad reducida. El jugado de paz que hace funciones de registro civil presta servicio de lunes a viernes por las mañanas de 9 a 14 horas. Las personas interesadas en realizar algún trámite de manera presencial deben solicitar cita en el número de teléfono 949 262 203 en el mismo horario de apertura.